aquí sí está exageradamente vamos a atravesar ah pues ya con la por fina te alivianas ahí sale algo si te han dejado así algún billete 30 es lo más que te han dejado unos 5 dólares son los que ya nos dejan y más los que vienen de Arkansas mira porque te eches una suodita si quiera aquí en la aranda no pero esta aranda ya está pegada ya aquí en la pota parece mucho movimiento aquí aquí sí está exageradamente mira como se le atravesaron mira la otra también ay es lo que yo le tengo miedo una vez que me espanté ahí de que uno no se acostumbraba a que la gente camine así se atraviesa no se fue para allá a lo mejor aquí se los da más baratos es que depende el material porque si hay unos allá también baratos hay unos como de ¿cuántos? 250 creo pero parecen cobijas de las que daban antes del div lo más bajo el que pagué sea 300 y si hay una que tenga que sea morado 300 mira ese mira ay 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 estaba borracho Jorge no es que ese se volteó el carro iba a pasar para acá a meterse pero no vio la moto mhm 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 nos quedamos ahí en la evidencia oye mhm te traigo el video no tienes el video ahi esta era quien estoy grabando pero no tenese cuando sucedió como no esta grabando pero ahi ya se paró el muchacho o ahi se quedaron si lo bueno que no se fue exacto pues ya ahi se arregla no algo el golpeado echamos gas aquí si no donde quieras si de una vez no si no entonces si nos pones a apuchar mhm mhm vamos a ver vamos a decir no irá el camionete de nuevo y apuchando ya ni la chinga si yo decía como la gente se puede quedar sin gasolina y me pasó una vez dije no voy a creer de que lado trae de esta mhm 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 Aquí en México un tanquecito de estos A ver con cuanto Cuanto marca ahorita Ya no tardan En decir que Que pase una gasolinería Hasta me extraña que no haya marcado todavía Pero bueno Vamos a ver Deja grabo con el otro telefonito Mira 40 millas Va a ser la primera vez que le echamos aquí Están cayendo así que vamos a ver que tal ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes A ver vamos a ver ¿Eh? Si pues estamos aquí un rato ¿Qué tal la venta? ¿Todo bien o qué? Buenas tardes Llénalo por favor ¿Sí regular? Sí regular échale porfa Si tienes para limpiar el vidrio también Porque no está bien sucio Parece que andamos en el rancho ¿Me dijo libre? Sí échale ahí porfa Libre ¿Ya tengo un rato trabajando aquí o qué? Oye pero aceptas tarjeta Sí Ah bueno Ya se me acabó el dinero ¿Con los minutos de servicio más que de la fresca? Sí Nada más el vidrio Porfa Sí Sí el vidrio ahí Nada más que vamos a ver Con cuánto se llena esta trae Y ya la reserva casi ¿Cuánto crees que le quepa una esta? No la verdad si no sé No tengo idea Mira ya está la moto Dos litros ¿De cuántos litros será esta? ¿Unos 60 o qué? A los 60 o 70 por ahí ¿Ya? Y de a 3 pesos 23 el litro Híjole no está bien ¿Y qué tal el día? ¿Todo bien o qué? Sí ya que voy entrando ¿Vamos entrando apenas? ¿Y hasta qué hora le das? Sí ¿Hasta las 11? Órale no Pues ya es tarde ¿Pues a qué hora cierran esta? ¿A las 11 o qué? No Está ahorita a las 24 horas ¿O a las 24? ¿Entonces tú haces un turno? Sí De 3 a 11 Y también sales a comer ¿O traes lonche o aquí? ¿Te vas aquí cerquita? Cerquita Vamos Está bien ¿Y aquí a ti te dan una comisión? ¿O nada más es por propinas o qué? No, nos pagan por celda ¿Sí les pagan? Sí Oh, qué bueno ¿Por qué hay unas que esas así no? Que pura propina Ah, pues ya con la porpina te alivianas ¿No? Ahí sale algo ¿Sí te han dejado así algo? Un billete que ¿30 es lo más que te han dejado? Órale No, pues Esos que vienen de allá del norte Son los que deberían de ponerse ni siquiera ahí Unos 5 dólares, ¿no? Pues, son los que primero nos dejan Y más los que vienen de Arkansas No, no, no ¿Cómo ven, banda? Un nuevo billete para loco Pues nada más ahí en la cartera De ahí guardado Hijo de la fría Hoy sí está sucia esta cosa ¿No sabes dónde hay un carguage aquí? Para ver si la O un autolavado ahí de ¿Aquí cerquita? Sí Cerquita de aquí Creo que hay uno ¿Hay uno? ¿Por qué era nomás? No, esta silla Es que te digo que es del norte No quiero ni gastar para lavarla Mira No, no, no Eh, qué hubo No, pues ya ahora sí Ya para qué quiero ya ahí meterla Ya con eso Ya con eso aguanto otra semana No Ah, qué caray, hombre No, está bien ¿Y qué días trabajas? ¿Diario o qué? Sí ¿Sí, diario? Sí, doscientos cosas de semana ¿Y ese es un fin de semana O cualquier día puede ser? Sí, no nos proporciona ¿Qué te dicen? ¿Sabes qué hoy? Sí Entonces ya, tú ya sabes Para la otra semana ¿Qué día descansas? Sí, ya Ya sé Ahora le notas Está bien, amigo Ups, ya está Mira, para que te eches Unas horitas siquiera Ay, para que digas Mira Muchas gracias No, gracias Para que no digas Que los del norte no dejan Sí, sí, sí Ahí está Y ahorita tarjetazo Porque ya Ya se me acabó el billete Ya De puro milagro Traía eso ahí Mira, 46 litros Ay, hijo de la verdad Y todo lo que le falta Y ya va en mil Fíjate que allá en la frontera La echamos Cuando vienes para acá Yo creo como medio tanque No, men Yo creo que la echamos Como entre medio Y tres cuartos Ochocientos pesos Nos tumbaron Y si se me hizo Pues bueno Yo dije Pues está bien tacar Y todo Llegamos acá No, pues casi con Con ochocientos Casi de un cuarto La llené Dije No, así es bastante La diferencia Allá nos chamaquearon Sí Aprovechan ahí Cuando vienes Para acá Y pues es que ¿Qué hace uno? Hay muchos que sí Aprovechan mucho Mira No, échale más Pero mira O sea, te digo Allá estaba en la reserva Sí Mira Mil trescientos Y allá fueron ochocientos De Ponle medio tanque Y eso ya fue mucho Te digo, no No llegó ni a medio tanque Oye Entonces sesenta litros Ah Cuando está en reserva Sí No está Vemos Lo llenamos Hasta el tope Y ya veremos Cuánto le Copiaron Ey Mira ya 58 No Y si es cierto Que es mejor Pedir por litro O no O puro show Así para unas gasolinerías ¿Qué? Pues le crees que Pues le crees que Pues es lo mismo Sí Es lo mismo pedir Poblito que pedir Bien No Hay en veces Que hay una gasolina Es que sí En vez que no No, está bien ¿Y tú vienes al moto? ¿En qué te vienes? No, yo vengo en taxi ¿En taxi? Un compañero Vende y me trae Ah, órale ¿Hasta dónde? ¿De dónde vienes? Yo vengo desde Guerrero Acá De la Guerrero Órale No, está bien No, pues hay que De ver 1500 pesos Es lo que se gasta Acaban en un tanquecito Para llenarle ¿Cuántos ahorita? 23 ¿Qué? 19 El litro Sí Sí que ahí está Era 63 64 litros Hasta que Se tire ¿Ah? No, cuál tire No Mira No, pues ahí está No, pues ahí quedó Amigo, gracias Entonces Ahí está banda Para que se den una idea De lo que se gasta acá En un tanque 1477 pesos Y eso que pues Esta es de 6 cilindritos Solo una de esas de 8 No, está canijo Y a ver qué ¿Dónde lo cambio o qué? Ah, ok Entonces si tarjeta no Para que Sí, cómo no Pues ahí está Mándale un saludo A la banda de ahí Que deja propina Puede salir a los del norte Para sacar esta propina Aquí para sacar pachisco Pues ahí Se mantiene uno Sí Ah, pues ahí está Saludos banda A la banda de ahí 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 Y a la banda de ahí